Música Volvareda en el carretero, volvareda en el carretero Es largo el camino y el pueblo nos sigue, es largo el camino y el pueblo nos sigue Tocando esta bomba, síganos si pueden, tocando esta bomba, baila mi morena Tu sas, yo te quiero a ti, tu sas, yo te amo a tu sas, yo te quiero a ti, tu sas, yo te amo a tu sas Música Muy largo el camino y el pueblo nos sigue, muy largo el camino y el pueblo nos sigue Tocando esta bomba, bailar y morena Tocando esta bomba, síganos y ponen tu sax Yo te quiero ante tu sax, yo te amo amor Tu sax, yo te quiero ante tu sax Yo te amo amor, tu sax, yo te quiero ante tu sax Yo te amo amor Muy largo el camino y el pueblo nos sigue Muy largo el camino y el pueblo nos sigue Tocando esta bomba, bailar y morena Tocando esta bomba, síganos y ponen tu sax Yo te quiero ante tu sax Yo te amo amor Yo te quiero ante tu sax Gracias.